La Fontana Va con el número 34 ¡Gol! ¡Guadalupe Elies! ¡Gol del Jockey! ¡Jockey 1! Universitario Porque cómo ha manejado la bocha El tiempo Adelante, atrás Sobre todo en los ataques La juega, entra y pega Lucía, va a tirar, va a venir el gol del Jockey ¡Tiró! ¡Gol! ¡Ganó el Jockey! ¡El Jockey es el campeón! 2 a 0 Universitario de Córdoba Felicitaciones primero que nada En general Al Jockey Club de Córdoba Que vino acá a Mendoza Y fue más ¡Gol!